Bueno gente, el primero que da me quería disculpar por no haber salido el primero, que la idea era hacer un vivo, pero bueno, se complicó la cosa con todos los quilombos de energía y otros quilombos, y no pude, así que, bueno, calculo que en la semana seguramente vamos a hacer un vivo antes de este fin de semana, o si no será este fin de semana. Hago este video porque me acabo de encontrar con un problema bastante raro en el Windows 10, que no me había encontrado antes, que tiene que ver con el tema de los ambayares, que esto es cuando vos tenés en una empresa varias máquinas con Windows 10 accediendo a un servidor, a unas carpetas, a unos servers, y lo que ocurre es que de un día para el otro no te deja entrar, cuando querés entrar te dice que el recurso ya está siendo usado, cuando haces doble clic sobre la letra unidad de la carpeta compartida. Así que, me hubiera gustado mostrarles, porque esto me acaba de ocurrir ahora hace media hora, pero desgraciadamente los nombres, las carpetas, las direcciones y todo eso era toda información confidencial y no podía mostrárselos, si no iba a tener que estar tachando todo y no iban a entender nada, así que digo, bueno, vamos a hacer como si fuera una simulación para tratar de explicarles el problema y mostrarles cómo es la solución, que es súper tonta la solución, pero bueno, no es lógica. Entonces, si uno por ahí se encuentra con este quilombo, empezás a probar cosas y no encontrás cómo arreglarlo, porque la solución no es algo lógico, de buscar, estuve media hora para resolver el problema, buscando por todos lados, por supuesto, todos los sitios de Microsoft, ninguno sirve para tres carajos, la solución siempre la encontrás en el lugar donde menos la esperas, ¿no? Y después de probar tantas cosas, encontré cuál es el problema. Así que acá vamos a hacer, les voy a tratar de explicar mostrándoles cómo sería simulando el problema y cómo es que lo solucione. Así, por si les llega a pasar alguno a ustedes, no tienen que estar perdiendo un montón de tiempo para encontrar una solución. Acá está cómo se arregla. Imaginen por un momento que tenemos una carpeta, ¿no? Entonces, normalmente uno utilizaría, imaginen que en el server de ustedes, de los clientes, utilizan esta configuración. Entonces vamos a tener, aquí tenemos creado una, vamos a crear otra. Ok. Entonces ya tenemos creados dos carpetas en nuestros shares, ¿no? Ok. Lo que sucede acá, cuando arranca la computadora, esto aparece con dos cruces rojas. Normalmente, cuando suele suceder eso, simplemente le das doble clic y lo detecta. Eso es a veces porque el server tarda en mandarle la información, entonces el Windows, como arranca rápido, piensa que el share no está disponible y te aparece con la cruz roja. Pero, en este caso, cuando haces eso, el mensaje que te da... Bueno, ahí pueden ver el error. Tuve que editar para sacar todas las pelotas. Pero bueno, como ven, lo que te dice es Microsoft Windows ya se está utilizando el nombre del dispositivo local. No se restauró la conexión. Cuando te haces doble clic a la conexión, a esta o a esta, te dice eso. ¿Qué hice yo? Bueno, lo primero que hice fue bajar estas dos. Para eso, net use asterisco barra delete. Bueno, es que sí. Y ahora las dos conexiones se fueron, ¿no? Y las volví a crear. Y ahí tenemos, ¿no? Ahí tenemos de nuevo las dos conexiones. Puedo entrar sin ningún problema. Ok. Ahora, cuando... Acá funciona. Pero en la máquina de mi cliente, cuando yo hacía esto, me la creaba. Pero cuando reiniciaba la PC, otra vez tenía el mismo problema. Otra vez me aparecía este mensaje. Me aparecía... Arrancaban con las dos, con las X rojas. Que de nuevo, a veces pasa, le das doble clic en la X roja y listo, entra y no hay problema. Pero en este caso no, decía de nuevo, ya se está utilizando el nombre de dispositivo local. Y no había caso. O sea, volvías a repetir, volvías a hacer el delete. Net use barra delete. Que desaparecen las letras de unidad. La volvíamos a crear. Y volvían a aparecer. Y otra vez, cuando volvías a reiniciar la PC, otra vez, opa, no quería. Entonces, como, ¿qué carajo está pasando acá? Tuve como media hora dándole vuelta. Y aparentemente, lo que ocurre es que el Windows, por alguna razón, piensa que la letra M y N ya están en uso. O sea, no solo en esta letra en particular, sino la letra que vos creaste originalmente. Que es la que por ahí estuvo andando años así. Y un buen día le agarra el ataque de caspa y empieza a hinchar las pelotas con esto. Entonces, ¿cómo es la solución para evitar este problema? Es borrar otra vez con net use. Y cuando las creen, créenlo con otro nombre. Vamos a crear, por ejemplo, con X. Y con Z. Entonces, de nuevo tenemos los yares. Entonces, ahora, una vez que los tienen creado con otra letra unidad, prueben reiniciar y van a ver que permanecen. Que esta vez no se borran. Pero claro, obviamente, ustedes ya tienen todos los accesos directos, todo creado en la máquina de sus clientes, ¿no? Entonces, sí o sí necesitas la misma letra unidad, porque si no, tenés que volver a reconfigurar todo. Bueno, no hay problema. Una vez que las crearon con otro nombre, vuelven a reiniciar. Siempre cuando hacen estas cosas, reinicien después de todo. Porque si no, a veces quedan en un estado intermedio y empiecen a echar las pelotas. Así que sí o sí, siempre tienen que reiniciar. Una vez que vieron que reiniciando no aparece el mensaje de error y aparecen las letras de unidad. Entonces, ahí sí, ya las pueden borrar y pueden volver a crearlas con el nombre original. Que en este caso era n y m, si no me equivoco. ¿Ok? Entonces ahí las pueden volver a crear con el nombre original. Reinicien y van a ver que ahora sí funciona. Así que bueno, esa es la solución para este problema. Yo acá, por supuesto, no estoy especificando nombre, usuario y contraseña. Normalmente tendrías que especificar acá, barra, user, dos puntos, la imán. Y clave, no sé, zaraza. Obviamente no les voy a decir la clave de mi máquina. Y poner el barra persistent yes, que es lo que permite que cuando reinicias la máquina lo recuerde. Pero bueno, yo no especifico nombre, usuario y contraseña. Porque ya está guardado en el cache del Windows, entonces no hace falta. Puedes saltear el paso. Así que bueno, esa es la forma de solucionarlo. Espero que no les pase a ninguno de ustedes. Pero si les pasa que es re plomazo, así como lo arreglan. Esto parece ser un problema exclusivo del Windows 10. Ya que nunca me encontré con este problema en el Windows 7. No sé, todos los años que uso el Windows 7, mucho tiempo. Así que parece ser algo exclusivo del Windows 10 y algo nuevo. Porque tampoco me había pasado hasta ahora. No sé si a alguno de ustedes les ha pasado esto. Hola, hola. Bueno, tenemos un problema en el micrófono. Vamos a tener que investigar a ver qué es. Para los que solamente les interesa esta parte de cómo arreglar esto, cortamos acá. Espero que les haya sido de utilidad cualquier cosa. Si quieren comenten abajo y nos vemos la próxima. Y ahora seguimos a ver qué corno es lo que le pasa a mi micrófono. Porque cuando toco acá parece que deja de hacer el audio. Bueno, como no podía ser de otra manera, se me colgó también el OBS. Vamos a ver qué le pasa a esto. Hola, hay alguien en casa. Sí, ya sé que el audio es horrible porque es audio ambiental de la grabadora. De la grabadora esta, ¿no? Estoy grabando directo con la grabadora Zoom. Sin micrófono conectado. O sea, con el micrófono este que tengo en la caripela. El micrófono este en este momento no está andando. Están andando este que está ahí. Así que vamos a ver qué le pasa. Se le soldó algo, me parece. Sí. En esto, ¿no? Hola. Eso no es bueno. Sería que está soldado de atrás también. ¿Están malos oísos haciendo soldadura o es que está demasiado corto? Por supuesto está desconectado de... Como se llama, del equipo de... Del Zoom, no tipo. No quiero liquidar el Zoom. Llama la atención cómo se ha soltado. Noté el otro día cuando estaba haciendo un video que tuve que editarlo. Vieron que tuve que editarlo un montón. Porque tenía unos ruidos raros. Unos tuc, tuc, tuc. Claro, era el micrófono que estaba perdiendo el vías de continua. Porque este micrófono Shure necesita 6V de tensión para trabajar. Entre 6 y 10V dice el manual. Bueno, no lo dice el manual. En realidad tuve que googlear un montón para descubrir las propiedades de este micrófono. No hay que configurar. Pero yo ya hice un video desaplicándole. Necesita 6V de vías. Más adelante, si no, lo que voy a ver, si sigo usando el Zoom, es hacer un regulador externo. Lo que pasa es que tiene ese lineal. No quiero que sea switching porque realmente ruido. Porque el Zoom este puede, a través de las conexiones, de los conectores XLR de acá abajo, puede, como se llama, entregar phantom power más 48V. Pero tengo que regular el 48V, obviamente. Si no lo hago pelot. Ya he dicho, debería estar. Y vamos a este también, porque si se desoldó uno, se desoldó el otro también. Sí señor, se desoldó el otro también. No, es que no se quiere quedar soldado. Debe ser de mala calidad el zócalo o algo por el estilo. Uy, y este también. Hijo de puta, se ve que son malos los zócalos estos de batería de CR2032. Vino que uno siempre termina arreglando algo, aun cuando no quiere. Vamos a probarlo, descienda. Ah, sí, atrás están todas las cajas todavía, la guemita colgando y todo. Pero, es largo el tema de mudarse. No sé qué hice con la tapa. ¿Por qué está acá una tapa? No, no sé dónde corno está la tapa. Sí, bueno. En teoría, acá ya tengo tensión de vías. Así que vamos a conectar el zoom. Y ustedes van a escuchar un ruido fuerte, así que voy a pausar momentáneamente el momento del enchufe. Hola, probando. Ahí en teoría no deberían escuchar con yo moviendo esto en ningún ruido raro. Me voy a poner el bolsillo como generalmente hago. Estoy golpeando el bolsillo, ¿dónde está el micrófono? No, parece que ahora no. Igual ustedes me dirán a ver cómo... A ver cómo se escucha. Uno siempre termina reparando cosas, ¿vieron? Ustedes dirán, ¿y para qué hiciste este segundo video de la reparación del micrófono y eso? Si no tiene nada que ver con el video original. Bueno, nada más que nada para mostrarles que... Shit happens. Que las cosas se joden. Uno no lo quiere... Uno siempre piensa que todo color de rosa, que siempre todo anda. Y voy a decir, la madre siempre me pasa a mí, a mí siempre se me rompe todo, qué sé yo. Y míralo a este dolobu de Leimann que nunca tiene ningún quilombo, a él le anda todo. Ni en pedo es así, olvídense. Siempre hay quilombo, las cosas siempre se rompen. Siempre tenés que estar arreglando algo. Así que bueno, nada, era simplemente para mostrarles la realidad de las situaciones, ¿no? Que esto es común, siempre se te rompe algo. Siempre hay algo que tenés que estar arreglando, algo que tenés que estar emparchando. Así que bueno, es normal. Así que si les pasa, no se hagan problema. Así que bueno, ahora sí. Un tema de sistemas y después una reparación eléctrica. Las cosas se joden, ¿qué vamos a hacer? Bueno, ahora sí es el final del video. Nos vemos la próxima. Comenten abajo si quieren. Gracias, saludo.